Hoy en Clubes del Mundo, visitamos por primera vez al continente africano. Os hablaremos del Raja Club Athletic, conocido internacionalmente como Raja Casablanca, es un club de fútbol profesional situado en Casablanca, Marruecos y juega en la primera división marroquí, la máxima categoría del país. Fue fundado el 20 de marzo de 1949 por diversas organizaciones sociales vinculadas a la resistencia marroquí. Son conocidos popularmente como las Águilas Verdes, en referencia al Águila del Escudo, y el equipo del pueblo por su relación con las clases populares de Casablanca. El campo donde el Raja Casablanca disputa sus partidos es el Estadio Mohamed V, de propiedad municipal, conocido popularmente como Estadio de Honor. Dispone de unas 67.000 localidades, lo que le convierte en el campo con más aforo de Marruecos. Es uno de los equipos más importantes del fútbol marroquí y se ha ganado la reputación de jugar con un estilo atractivo y vistoso. Sin embargo, no logró títulos deportivos hasta la década de 1970. En sus vitrinas figuran 11 ligas nacionales y 7 Copas del Trono, así como 3 ligas de campeones de África en sus ediciones de 1989, 1997 y en 1999. Por otro lado, llegó a la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2013. La Confederación Africana de Fútbol situó en el año 2000 al Raja como el tercer mejor club de África del siglo XX, por detrás de los egipcios Al-Ali y Zamalek. El Raja participó en la temporada inaugural de la primera división nacional de 1956-57. Su primer título nacional fue la Copa del Trono de 1974. Sin embargo, tuvo que esperar a hacerse con la primera liga de su historia hasta la temporada 1987-88. En 1995 el Raja Club Athletic, en graves problemas económicos, fue comprado por el club olympique de Casablanca, rival de primera división. En aquella época el olympique había cosechado varios títulos. Ambos equipos se fusionaron y se decidió mantener los colores y señas de identidad del raja, al tener este más apoyo popular. Con esta unión, el club resultante dominó el fútbol africano durante el resto de la década, fue campeón de la Liga de Marruecos seis años consecutivos, desde 1996 hasta 2001, y ganó dos ligas de campeones de África en 1997 y en 1999. Ya tenía una lograda en 1989. El equipo volvió a ganar la liga en las ediciones de 2009 y 2011, y logró un doblete de liga y copa en la temporada 2012-13. En diciembre de ese mismo año participó en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2013, como vencedor del país organizador y sorprendió a todos tras derrotar al Auckland City, club de fútbol Monterrey y Atlético Mineiro para pasar a la final, donde fue derrotado por el Bayern de Múnich. El escudo del Raja Club Athletic consiste en un águila verde, que representa el espíritu rapaz y conservativo, dentro de un círculo con el nombre en dos idiomas, árabe por arriba e inglés por debajo. La palabra Raja significa esperanza. El águila es el símbolo del club desde su fundación. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.